Bienvenidos a su canal, hoy vamos a, bueno yo voy a tejer y mi abuelita va a bordar, como saben muchos estoy acá en la casa de mi abuelita y pues aprovechando de las ocasiones se me va a picar con su aguja No es cierto, bueno pues vamos a tejer el día de hoy y pues, bueno yo voy a tejer en dos agujas y mi abuelita está bordando en su servilleta, está bordando en punto atrás, así que pues ahorita van a poder observar y pues ella me enseñó a bordar y mi mamá creo que más adelante la otra está en un canal, en un canal, en un video Apúntele bien De ellas aprendí a bordar y a tejer y a hacer chistos, no es cierto, en un video más adelante les voy a enseñar como este, pues mi mamá Leo me enseñó a bordar, a tejer y mi mamá Arfina me enseñó a bordar y pues, bueno yo les terminé de enseñar porque yo si aprendí mal Yo si aprendí mucho más Entonces pues la verdad, yo les he estado enseñando también, no nada más ellas y la verdad pues aquí estoy tejiendo en dos agujas, es una capa que muy pronto van a saber para quien es y obviamente es un video tutorial también para ustedes Es en dos agujas y es una capa que, que vi en un, en un, en una parte del instagram y me encantó así que la verdad está muy muy padre Y pues ya le llevo mucho, pero ahí la llevo Y de este lado pues mi abuelita apenas acabó de empezar una servilleta, ahorita les voy a enseñar todas las servilletas que bordan porque tienen un buen de servilletas Y les voy a enseñar a hacer puntadas con sus servilletas que siempre estoy con que hoy si voy a tejer puntadas de orillas y pues hoy nunca las hago Pero me voy a agarrar a tejer todas las servilletas de mi abuelita y pues les voy a enseñar Como pueden ver ella te borda mucho con esta servilleta Ay los agarro como si no Y este, y pues está muy muy fácil, también les puedo enseñar a, a bordar Porque también me enseña a bordar No tiene calma, te pica las manos Pero este, van a ver, es muy, se borda muy muy bonito Así que ustedes deciden, si quieren aprender a bordar, manden los mensajes y mi abuelita les va a enseñar a bordar Es más, si se vienen acá a la ancla, las va a enseñar a bordar Se vienen hasta mi pueblo Ella sí me apoya Ella me apoya mucho Porque ya les digo que si se vienen a su pueblo Pues las, las, les va a enseñar ¿Verdad que sí? Sí les va a enseñar a bordar A bordar Y también les va a enseñar a bordar puntadas No sabe tejer pero sabe bordar muy muy bonito Y ahorita les voy a enseñar algunas Porque si les enseño todas las servilletas Va a ser un video como de 10 horas o más Porque tiene bastantes Y pues Ahorita van a checar Así que Pues vamos a seguir tejiendo Ah pues miren Aquí están las servilletas ¿Ya vieron? Vean, vean como borda Vean aquí está una Vean Ahí tiene otra ¿Ya vieron? Tiene otra Ah esta es de un pollo nago Que le voy a hacer la orilla a yo Y se las voy a mostrar también en un video tutorial Vean Esta se agarró a tejer muchas muñequitas A bordar muchas muñequitas Esta, esta me gusta mucho Vean Otra Son puras servilletas ¿Verdad? Vean Vean como tiene bastantes Más Y, y, y Cuando yo era niño ¿Cómo te decía? Cuando yo iba a bordar Cuando yo iba a bordar un este Cuando yo iba a bordar una servilleta Y te preguntaba ¿Qué color hacía? ¿Y cómo era? ¿Qué color te gustaba? Ajá ¿Y cómo terminaba la servilleta? Te gustaba Comenzar de un color Y acababas con otra Es que luego les preguntaba Y yo les decía ¿Qué color le queda? Y ya después yo O sea Les preguntaba ¿Qué color quería? Tú lo hacías a tu modo Yo lo terminaba haciendo a mi color Vean esta Ay miren esta Es una puntada ¿Ya vieron? Esta la de las piñas Está súper bonita Es una puntada de moñita Así le llamamos nosotros Y la La bordo a mi abuelita Otra Vean Aquí tiene otra Que están Esa sí está bien elaborada Porque como pueden ver La flor está bien hechecita La de la niña Durazno Y como pueden ver Tiene mucha Y cuando me enseñaban a bordar Era bien chistoso Preguntaba Y yo lo hacía a mi manera A mi modo Sí Preguntaba Y lo terminaba haciendo Sí Me decían negro Yo lo hacía blanco Vean Gorda Gorda padre Mi abuelita Y Según dice que ya no ve Y ahorita Aquí me tienen saltando las agujas Un esclavista Vean Tiene muchas Así que son Bastantes Las orillas Que vamos a aprender A tejer Vean Y esta Se ve por delante Pero por atrás Solamente los contornos Porque está hecha En petatillos Y bien cerradito Vean Otra niña Durazno Igual Con puntada Mágica Otra Con puntada Mágica Una niña Sandía Se supone que Ya vieron Ah Vean Esta grande Toca Es un Caliz Esta si Tiene orilla Vean Y esta tejida Con puntada Esta si esta tejida Y esta Bordada Con puntadas Mágicas Con diferentes Puntadas Aquí esta Vean Otra servilleta Grande De un Pato Y Y tú Usted ¿Quién me enseñó A bordar Mágica? Una señora Que ya Ya no vive Una señora Ya grande Fue la que Me enseñó A bordar Porque yo No sabía Y ella fue La que me enseñó A hacer los bordados Y ¿Y por qué Bordas? Porque me gusta No me gusta Estar de más ¿Ya vieron? No le gusta Estar de más Siempre está Bordada O sea Cuando la ven Bordando Porque está De más Y vean Ah Estas son de mis preferidas Porque estas Para echar orillas Son muy fáciles Y estas te agarras Miren Estas las compró Por En Descuento Como la ropa Te agarró A comprar Y todos En el mismo hilo ¿Ya vieron? Ay Miren Alguien Hace unos Dos meses Fue a mi A la tienda De estambres Y me compraron Unas Unas Este Unas Zoras Bordadas Con puntada Mágica Estas me las Hasta aquí va La niña fea Que me está grabando Y digo Porque está fea Está fea Y este Y esas me las hizo Ah También estas las hiciste tú Ah Esas también las hizo Acá La vena De mi corazón Bueno No Es como La grasa De mi corazón Porque está gordita Vean Vean Ahí en el local También tengo Unas Unas Este Unas fundas Como estas Bordadas Por mi abuelita Y en un video Que hay acá En el canal Están unas fundas Que mi abuelita Me bordó Que hice un video Con esa 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 funda Porque Esa es la que Tiene mi almohada Y está muy Muy bonita Esa funda Es de unas 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 rosas Pues estas son Parte de todas Las que he tenido En parte De este ¿Quién sabe dónde están? Las pierde Y las volvemos A encontrar Y aquí es que Tiene tambos Y tambos Llenos de De servilletas De servilletas Sí Esta todavía me falta Vean este Uno Pas Pero todavía le falta Es en puntada Mágica Y está muy Muy bonito Y pues La verdad Es algo Muy muy bonito Yo aprendí a bordar Gracias a mi abuelita Más adelante Les voy a enseñar Muchas Muchas servilletas Que yo tengo bordadas Tanto A mano Como de piquete Y algunas Que he hecho Con aplicaciones Tejidas Algunas Que he hecho Con En deshilado En cuadrille Muchos de ustedes Saben que me gusta Mucho el cuadrille Es algo que Me llama mucho la atención Porque se Se borda muy rápido Pero este Mi pasión más grande Pues es tejer Pero vean Eso es lo que estamos Disfrutando En estas Disque vacaciones Acá en la casa Pero este Pues estamos con Con todo Desvelándonos Y pues aquí Estamos tejiendo Y haciendo la labor Que nos corresponde Este mes Bueno no este mes Sino A lo que estamos Viendo en esta situación Que pues Estamos descansando Aquí con mi abuelita Y así Y pues Va a disfrutarla Porque ella siempre Me ha apoyado Y vean No se puede salir En un video Y vean siempre Me echa la mano No importa Ella siempre está bonita Bueno Ya se dijo Pero bueno Muchas gracias Amigas de Tejiendo con Ángel Y nos vemos En un siguiente Video tutorial Esto fue una conversación Siguiente Si va a ser Un video tutorial Síguenos En todas nuestras Redes sociales Y si quieres Aprender a bordar Vente aquí A Calangla Y vas a aprender A bordar Aquí te enseñamos Aquí le enseñamos Ya vieron Ya dijo Que aquí les va a enseñar Así que Síguenos en nuestras Redes sociales Como Tejiendo con Ángel Y si quieres Aprender a bordar Vente a Calangla Mi abuelita te va a enseñar Buscas a Doña Rufina Y con todo Te va a enseñar Así que muchas gracias Por estar aquí En este video